En el capítulo anterior de Turra Huicín renunciamos completamente a seguir la trama ¿Qué trama? Y nos dedicamos a hacer turismo Vimos un mundo onírico con una tormenta que lo devoraba todo Y una mansión con una estatua racista Y un sótano con una niña Y... pues no sé, pues tenemos fe en que esto acabe pronto ¡Vamos allá! Sí, estamos grabando bien Neverachan nos ha bendecido, pídele sus bendiciones a Neverachan Neverachan, bendícenos ¡Estás bendecidos! No, no hables por Neverachan Neverachan, perdona Tenemos que traducirle Bueno... El resto de la casa, mirar a ver si la estatua superracista Tiene un compartimento secreto Es que la cosa está en que la casa en sí Salvo esa escalera que no nos deja subir Igual ahora sí Es que es el tema, es... Igual ahora que hemos descubierto la trampilla Nos deja de hacer más cosas Ahí está el cuadro, ahí está... El espejo en el que no te reflejas Para demostrar que estás muerto ¡Muerto! ¡Muerto! También te digo que... El hombre lagarto te ha pillado Sí Te has desmayado Porque te da un pechus que el hombre lagarto ha hecho Lo voy a subir a la casa Lo voy a dejar Tirar ahora el pasillo Que es seguro que cuando se encuentra mejor Ya no vuelve a enredar en sitios donde no debería El hombre ñordo es un poco... No muy espabilado La estatua del señor y el racismo desaforado Por algún motivo no hay nada... ¿Pero que vas a ponerle el plato en la cara? No, pero pensaba que igual... Mira a ver si hay uno de los objetos que tenemos He pensado que ahora que el cuervo no estaba Igual me dejaba subir estas escaleras Pero no Claro, porque el cuervo no está Mira, mira... Adiós risitas No, eso era una gaviota, ¿no? Ay, yo qué es Podríamos coger una gaviota y llamarla risitas He notado grandes cambios en el comportamiento y apariencia de Ibar Parece pálido, habla menos y cada vez va peor Tu novio se está dando a las drogas, ¿eh? Por las noches he estado escuchando algunos roncos gritos sin identificar Conversaciones risas y ruidos de roedura Ajá... Pensaba que había algunos animales, tal vez ratas en el pozo Y te quedaste tan tranquilo Yo pienso que hay ratas en mi casa Y vamos, llamó a los cazafantasmas Eso ha sido mi auricular Asustándose de la perspectiva de que hubiera ratas en casa Siempre había aparecido en un lugar de pura maldad No, esto es lo de la pornés No, sí, sí, esto ya... Escuché una débil voz que venía de algún lugar lejano Diciendo algo así como Ven La voz era muy semejante a la familiar voz grave de Ibar Nota que se ocupa... O sea, el chaval estará muy asustado y narrando lo que tú quieras Pero ya va deslizando que su novio tiene la voz grave Los sonidos que algunos trabajadores sugerían que llegaban desde la bodega Desde la bodega de su puta casa ¿Que te acuerdas que le había dicho restaurar la casa? Ibar le había dicho Me parece muy mal restaurar la casa Y él había dicho Tenemos que restaurar la casa Como si esto fuera un programa de Divinity cualquiera ¿Esta no se... Ah, aquí está Bueno Vamos a así subrayar Es la fecha de regreso de alguien a su residencia 28 del 11 Pero no es 28 del 11 todavía Creo que regresaré a lo más tardar ¿Quién volverá? ¿Y de dónde? De Oceania, seguramente John D La D es de Dick John Penny Pistas, dos de una Es la fecha de regreso de alguien a su residencia O sea, hemos encontrado dos pistas cuando debería haber una Shh, todo bien, todo bien Ah, Edward Brownville Que no servía O sea, que cuando subrayamos EB Dijimos ¿Quién coño es este? Porque no lo sabíamos Ya sabemos que es el dueño de la casa Qué bien Ah, entonces que ahora Que hemos venido aquí Sabemos que tenemos que ir a la casa A la que hemos ido hace dos horas Y que ya hemos explorado ocho veces Bien Para comunicarte con él, por favor, usa KD78GT8 También se ha encontrado un palanquín que contiene algunos objetos Creemos que son algún tipo de llaves Ah, coño, ¿un palanquín? Necesitan estudios adicionales Sí, se refiere al palanquín Entrar en algunos lugares sin el saber puede ser muy peligroso Mmm Sí, sí, sí Ahora todo no tiene sentido No La última y más directa solución Ah, que se han cargado el llave En serio Hay pistas ocultas, su puto abadro Todo va bien, todo va bien Todo va, todo va, todo va bien ¿En serio? Todo va bien O sea, no solo lo de subrayar está mal Cuando sabes que hay pistas Encima hay pistas ocultas Todo va bien Mmm ¿Quién llamó también a Edward Brown, el viejo idiota? Ah, pues fue Adam Fue... Nuestro amigo, sí Ah, pues a que Arthur es un hijo de puta Pues igual Ahora tiene que recordar Quién ha sido Uh-huh Eh, número de teléfono encriptada Presiona reproducir Arthur, que no eres trigo limpio Estoy sorprendido Arthur, que esto explica por qué no nos venías a ver Ni atado Yo creo que es él el que ha hecho la pastica esa Y nos está drogando Arthur, eres un turbio Arthur O sea, nos sorprende cero, ¿no? Sabes que hemos estado en el hospital Y no nos has traído Ni una bolsa de lacasitos Sí, deseo, sí Pero de la vida Deseo salir de la vida De la clase Gracias O sea, la de mierda que estamos haciendo Según la guía Antes de ir a la avansión No, no estamos siguiendo ninguna guía Uh, ni una guía Guía, guía, que dice loco Uh, una guía Puh Qué va, qué va Vale La puto crazy Go to the bedroom Que me... Que, sí Me voy a casa Voy a casa Que me tengo que ir a casa Y ya no miramos la guía más, ¿eh? O sea, la guía es para situaciones de... La guía que no estamos mirando No la hemos mirado Esto es muy importante Es para situaciones desesperadas Para situaciones desesperadas Uy, me ha pasado algo Una pistica sobre qué hay que hacer ahora Porque, sinceramente, después de... Me ataca un ser cocodrilo En el sótano de una mansión abandonada Sí, me voy a ir a casa Vete a tu fruta a casa A ver si está la niña Ay Colgando el atrapasueños como un monito Que no Que es que te gusta un huevo este pasillo No te podría gustar más Este pasillo a ti te mola O sea ¿Por qué no me puedes mirar de mi casa? No lo sé Pero por qué te vas por el pasillo todo el día Con lo feo que es, por Dios Ay, pues no está la niña colgando Como un monito del atrapasueños ¡Un mensaje! Uy, qué poco directo ha sido ¿Cómo te has parado a mirar las cosas Que hay en tu casa? Un misterio misterioso Visit one Uy, pues como música tecno Tiene su puntillo ¿Tú oyes algo? El ritmo del verano Ah Mensaje oculto Hay un logro Mensaje oculto No hay ningún mensaje ¿Te has oído algo? Esto es Arthur Que te está borrando el contexto Pero todo el rato, eh Arthur Tú eres un turbio No quiero dormir ahora No quieres hacer nada No quieres hacer nada Pues vete para la casa de Clarfin A ver si te deja tirarte por el pozo Y ya, ya está Vamos a la oficina A ver qué pasa ¿Y pasar por el baño? A ver si te han vuelto a dejar roja en el Colacao? No Vale Hay un indicio disponible Qué bien Espérate que nos dirá Es muy importante No beber Y respirar al mismo tiempo Trata de investigar los nombres de lugares que has marcado en el mapa Un libro de la oficina de los Aznolder puede resultar útil A la oficina de los Aznolder móvil No a esta, a otra Porque a esta oficina no le gusta A la oficina de los Aznolder Cada grabación ha sido extrañamente borrada Ha sido Arthur Ha sido Arthur A ver Esto me deja mirarlo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Claro! Mitos y leyendas de un pueblo pequeño El nombre del pueblo fue que me da Winlapse Vale Pues que ahora hay que ir a ese pueblo, supongo No, o sea, lo único que tenemos ahora mismo es el nombre del pueblo Vale Asumo que tenemos que unirlo a otros nombres o algo ¿O no? Pues no sé Combina el concepto de Wholespray con un mapa A ver qué pasa Combina el concepto de Wholespray con el mapa que tienes Tienes un mapa Es verdad A la oficina de las alucinaciones Fecha de nacimiento Alguien cavó en alguna parte Y alguien voló sobre el mido del cuco, guapo Este juego es un peñazo Open the market man And click on Ahora sí Ahora sí podemos usar objetos Fuera de los pensamientos En serio No vale con coger el mapa y decir a este sitio se llama Wholespray No vale Me encanta porque cuando tenemos un sobre y un abre sobres Tenemos que unir en nuestra mente sobre y abre sobre Pero cuando no es un mapa que pone Wholespray y el nombre Wholespray Tenemos que ir al mapa No unir las dos cosas Pues a mí sabes lo que me gusta Que hace 200 años alguien dijo ¿Sabes todos los nombres de todos estos pueblos de la zona? No me gustan, los voy a cambiar Que esto se hizo con Puerto del Rosario porque antes se llamaba Puerto Cabras Y yo entiendo que a la gente le da vergüenzita que se llamara Puerto Cabras No sabéis Vale, ahora tenemos más pensamientos Más pensamientos Vamos Sé que debería ir a Wholespray Que solía ser conocido con Wholespray Pero ¿dónde en Wholespray? ¿Dónde señala la marca exactamente? Combina el lugar marcado en Wholespray con el mapa ¿Qué es otra cosa? No le vale A ver No sé dónde está la marca Tenemos que encontrar algo Pero vete al pueblo Si es tan pequeño Vete al pueblo No nos ha No nos ha No nos ha abierto nada Claro que no Porque tenemos que saber en qué parte del pueblo hay que ir Básicamente es un pueblo pequeño Pero tienes que ver qué parte se abre O sea, ¿qué estamos buscando en el lugar llamado Wholespray? No lo sé La tumba de alguien Alguien cabó en alguna parte En el nido del cuco Vale, vale, venga, venga, venga Cabina de Ibar Venga, venga, venga La guía dice cabina de Ibar No, no hemos usado guía Cada vez que lo dices eres más convincente Cabina de Ibar, cabina de Ibar, cabina de Ibar Al picadero, al picadero Vale, entonces en principio También te digo, debemos, o sea, si yo fuera un cultista Me estaría despollando de este pavo Con la fuerza de un millón de soles Porque ha pasado como 18 veces por el mismo puto sitio ya, eh Al techo, al techo No, aquí tiene que ser ¿Sí? Yo pensaba que era en el pasillo ¿Está la puerta? Joder Pero este es el primer set of stays Mira hacia arriba Ah Ay, cojona Hostia puta El un charte No suena ni nada esto, ¿sabes? Pero que me he quedado terminando para el techo Hostia, por fin nos deshacemos de esta mierda Como esta mierda Lo bueno es que no hay ningún gancho ahí para sujetar esto Pero bueno Bueno Pero que no Sube Peces Y luces dadas Porque la habitación será secreta Pero está iluminada Y agradable para visitar Peces Esto te lo alquilan por mil euros en Barcelona ¿Qué son estas cosas? Peces Es una forma de vida marina Adaptada hidrodinámicamente ¿Hidrodinámicamente? Claro Como quieres que estén adaptadas Si no Patatadinámicamente No, efectivamente Esto es porque Se molestaron en crear esto Y dijeron No, a esto hay que hacerle un primer plano Para que vean lo que nos hemos currado ¿Y la garrapata esta? ¿Para que vean lo que nos hemos currado? Uy Ese mapito Tiene una pinta de subrayable Sí Así que lo dejaremos para el último A ver si vamos Al vecino en Bragas Vamos a ver ¿Qué estamos mirando? No sé ¿Una cueva? ¿Eh? A la montaña de Northwood ¿Pero qué clase de montaña? No lo sé ¿Hay allí una entrada a una cueva? Oye, pues Eh Pero espera ¿Cómo son las montañas en este punto? No lo ha juntado O sea, no lo ha creado No me ha creado un pensamiento Eso me parece mal No, te lo centra en la cueva Y te dice Hay una entrada a una cueva Y ya no me deja mover Así que entiendo que es lo que hay que ver Teniendo en cuenta que es donde te han dicho Que sucedían los aquelarres Y jincaba a la gente Y moría la gente Yo sospecho que vas a acabar en la puta cueva Es probable Uy, mira Cosas Hostia puta La traducción desesperada Para hacer un talismán Poner semillas de hinojo, incienso y mercurio Semillas de mercurio Sí, sí, sí Sí, 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 sí Creo que Semillas de mercurio Las plantas se salen termómetros Baja un cristal con la referencia de las pleyades Reunir a demonios y espíritus de fallecidos Vale Vale Pues esto, bien Sí Llévatelo Llévatelo Que luego lo necesitaremos Y tendremos que venir acá a verlo La turbiez No, no O sea que no Que no me da la puta Samuel William En poder más nombres Mira, este lo vamos a llamar José Luis Creo que he oído ese nombre antes Pero no puedes recordar cuándo José Luis es un nombre muy común Mejor que lo recuerde Puede ser importante en el futuro Segunda pista Las criptas bajo una tumba Aquí se mencionan algunas tumbas ¿Están buscando esas personas una cripta? No, están buscando el centro comercial Con una pala En una cueva Nada de importante Espera, que decía que le pasaban las tumbas Ahí, yo qué Cuando para aquellos que esperan en el silencio Sus oscuras ¿Qué? Pasa, pasa Ah Tumbas que se le llegan Vale, porque están levantando a los muertos Sí Pues nada, al final el mapa no se va a parar Yo quiero un juego de terror Un cultista de Tulu Que en vez de despertar a los muertos En general Despierte específicamente A las mascotas muertas En plan todos los perritos y todos los gatitos Zombies Levantándose para asolar la tierra Con su moned Conozco a un viejo cementerio quemado Cerca de Winlabs Cementerio quemado La piedra quemó bien Podrían las tumbas estar allí Hombre, en un cementerio ¿Tú crees? Me mola mucho Tenemos un nuevo sitio Tom Finder Que no Ryder Finder Me mola mucho 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 Que este tío no sabe Cómo se llamaban los pueblos de su zona Hace 200 años Pero sabe que el cementerio está quemado Al cementerio Oye Está cambiado Ya no es la curva Ahora hay un búho Era un burriquino Lo podríamos haber cogido y llamado risitas El running gun Este inmenso y antiguo cementerio se encuentra en las pocas millas del pueblo de Winlabs Inmenso y antiguo cementerio Porque el pueblo no era chiquitín Los fenómenos extraños abundan en esta zona donde las personas han informado de escuchar sonidos A ver El pueblo está pequeñín Porque la gente tiende a morirse Y por eso el cementerio está grande Mudaos O sea Pero vamos a ver Así que este lugar es un cementerio Pero si ya sabías que era un cementerio Hombre Un Starbucks no parece Bueno Depende de Starbucks Bueno Derecha o izquierda No tenemos ninguna indicación Izquierda Siempre izquierda Izquierda Ante la duda izquierda Estaba esperando de corazón Que no nos dejan entrar Así que La visita al cementerio termina súper rápido Este lugar es enorme Probablemente no encontraré nada Sin saber dónde voy Efectivamente No nos ha dejado Venga Supongo que tenemos que encontrar ¿Por dónde entró? Espera, espera, espera Hay cartelicos Hay un cartelico ahí que pone No está bien No he derramado nada Sant Sant part Last part East part Ah, vale Qué susto Digo, pero ya te dicen La parte tienes que Vale O sea, hemos visto No La oeste La habremos visto Sí, pues vamos a la este Es el mismo modelado Con un obelisco Ligeramente distinto Pues un poco Este lugar es enorme No, pues nada Al norte Que va a estar modelado distinto Claro Hostia Un pasito para adelante María Un pasito para la derecha No, era para atrás Bueno, este igual nos deja entrar y todo Este lugar es enorme No sé dónde entra Di Me parecía más pequeño desde fuera Perdona ¿Desde cuándo esto es el Dr. Hook? Esto es lo que vamos a ver Sí, ¿verdad? Pero qué clase de Que se estira para atrás todo O sea Esto te decía que podía ir A ver Si podemos Perdona Perdona La tardis La tardis Este camino lleva las profundidades del bosque ¿Dónde está Robin Hood? Oye, cuando dices este chiste me cortaste Sí Súper ofendida Es verdad, es verdad Por algún motivo me ofendió muchísimo Que sugirieras que estaba Robin Hood ahí ¿No has visto Robin Hood de Disney? Y eso me parece O sea, me parece vergonzoso Me da muchísima Este no es un tema que haya que sacar A veces me levanto a las 3 de la mañana Y pienso Hostia, tío Robin Hood de Disney no la ha visto ¿Sabes? ¿Qué es este shaming reventido? La película que convirtió en furries A toda una generación Y luego vino la bella y la bestia Para convertir en furries A la siguiente generación A ver ¿A leer qué? Pues aquí hay un montón de libros Solo puedes leer la fila de arriba Recuerda que alguien fue enterrado aquí ¡En un cementerio! Estaba en esa nota En la nota de la habitación secreta de la cabana Ah, el nombre, el nombre El nombre de José Luis José Luis P Cosas interesantes Venga, venga, ritmo José Luis no José Luis El Poer Que será No puedo ver el apellido de Poer aquí Pues gira la página, no sé Se llamaba de otra manera No se llamaba Poer Se llamaba José Luis, de verdad Así que no O sea, en el libro no podemos hacer nada más Esto es peña toda Que la enterraron en el 96 Por cierto, este sitio Se supone que está quemado Yo no lo he visto quemado Sí Mira para el techo No sé, acá hay un minotauro arriba o algo No, realmente O sea, para estar quemado Está no quemado Esto Y con velas ¿Esto qué es? Una vela Y te acercas para ver lo bonita que está Está muy bonita Sigue así, vela Creemos en ti No puedo abrir el cajón ¿Una cabeza de un señor? Un poco A mí me puedo acercar a esta A ver Ah, creía que me dejaría abrir el libro Pero no No, no has tocado la especie de... No sé Decoración horrorosa No Hostia puta, macho Estoy echándome menos los cuadros de payasos tristes ¿Quién tiene esto en su casa? O en su masterio O lo que sea Luego le tendrás que encajar un ojo ahí Pues tiene toda la pinta Si no tenemos nada ahora mismo Sí, eso es lo que juego ¿Qué quiere que creas? Voy a dar discos Le voy a dar con los discos en la cabeza Que me cansino Un poco, ¿eh? A ver Uuuh Ese jarrón le ha gustado No, en realidad no No le ha gustado Pero para que veas que lo ha modelado Todos esos libros Que parecen libros de verdad Fíjate Mírales que tienen los títulos ¡Coño! Está quemada la parte de arriba solo Hello ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué no hay piso? Lo menos es escalera Habría una habitación ahí arriba Me reventó Oye, hay una línea en la pared Que igual significa que simplemente se ha jodido la textura Pero parece que pudieras empujarla ¿Una daga? ¿Una daga? Se la voy a clavar en el ojo a la estatua Vigina, no te la claves a ti en un dedo y mueras de tétanos No, no, o sea, yo voy a en serio Se la voy a clavar en el ojo ¿En serio? Pero Pero hasta el principio ¿Pero para qué? Yo qué sé Esto no es una daga Esto no es una daga Esto es una varita mágica de Harry Potter Digo, en cardium leviosa Dilo Leviosa ¿Qué leviosa? ¿Volvemos a estar perdidos? Pues nos ha durado tres segundos estar encontrados Me ha gustado mucho La sensación ha sido agradable Volvería a estar encontrada otras seis veces Go to the foot of the stairs and open the trap door on the floor Hay una trap door en la flor En el floor Hay una trap door en the floor No estamos mirando ninguna guía Ah, mira Me tenen un poco artico ya con las Teníamos que tomar como costumbre Mirar el puto suelo Mirar el puto techo Mi nombre es Roba Hart Se lo guardan en el cementerio ¿Por qué tienes esto escondido? Bueno, igual El silencio ha cesado en esta vieja ciudad de los muertos Vale, vamos a ver No, no escribe así la gente Vamos a ver, Robert 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 Bobby Robert, te quiero preguntar ¿Por qué todos sois el mismo pavo turras? O sea, os dan puntos por palabras que usáis El final de tu carta va a ser Joróvate Flanders, joróvate Flanders, joróvate Flanders ¿Por qué coño? El silencio ha cesado en esta vieja ciudad de los muertos Vamos a ver, ¿por qué no decir El pueblo últimamente está revolucionado? O sea, Paki la de arriba dice... No, ¿por qué? Mira, le pagan bastante bien por ser la encarga del cementerio Nada, yo voy por el tercer barro para allá Ah, ni me molestaría quedarme aquí más tiempo si la paga no fuera buena Cada uno de anillos lleva un anillo con la inscripción de la figura de una serpiente mordiendo su propia cola ¿Tú recuerdas que tenías un anillo en tu casa? Ah, es posible He visto cadáveres con mejor pinta que ellos ¿Que ellos o que los anillos? Algunos dicen que descienden del linaje de una bruja Mira Mira, Mari Carmen ¿Mari Carmen? No, Robert No, estoy hablando con la bruja Me tienes un poco hasta la sinfansonda, ¿vale? O sea... Me tienes el coño estofado Estás en más sitios que la Coca-Cola, maja O sea, eres muy pesada Muy pesada Los registros de esta y de criptas similares fueron separados de los demás Y colocamos una sección secreta bajo las escaleras del edificio del cementerio ¿Pero qué pasa en este pueblo? No lo sé Cuevas que se crearon en algunas partes del cementerio debido al terremoto Se llaman agujeros Este lugar fue construido en un sistema de cuevas subterráneas Por eso no se permitirían más entierros Pero si entonces otras cuatro personas han sido enterradas en secreto en la parte oriental del cementerio Voy a darle a esto ¡Hay un registro oculto! Sí, o sea, he venido a mi flipar desde diez minutos Será mejor que lo encuentre Sección secreta para sacar el edificio Y el tercero será A parte oriental Entiendo Ah, pues no Un anillo negro en la figura se ve que es el que tienes en tu casa Me pregunto si será el anillo negro ¡Pero que lo tienes en tu casa! ¿Seguro? Yo no me acuerdo Que sí, que tiene junto a la... O sea, recuerdo que tiene un anillo Pero no recuerdo si es de una serpiente Ah, mira Está trancada Necesito algo para abrirlo Te entiendo que cuando nos encontramos, nos encontramos rápido, ¿sabes? La deducción de suscriptores... Ojo de macho ¿Esto qué es? O sea, que estaban bebiendo vino Comiendo... ¿Lo han usado para envolver un bocata de chorizo? ¿Quién es Poeri? O sea, ¿por qué no nos interesa saber dónde está enterrado José Luis? No me acuerdo Y eso que ha ocurrido hace como 10 minutos Tengo que mirarlas todas, ¿en serio? Te ha dejado entrar En esta parte del cementerio Sí, ya lo he dicho Es que está mirando el móvil Pues me interesa mucho lo que esté pasando aquí Ah, mira Un humo tóxico está saliendo de abajo de esta tumba Venga, a ver No, ya está Esta es la información que teníamos para hoy Esta tumba está soltando un humo tóxico Siguiente Sí No habría que avisar a las autoridades No, zombie Siguiente No, vampiros Siguiente O sea, dentro de tres días en las noticias Todos los habitantes del pueblo muertos por intoxicación Ojalá alguien hubiera avisado Pero nadie lo hizo Uuuh ¿Qué es esto? Este Parece una caca Parece formado pero ese era el anillo que mencionaba el vigilante Vale Pues venga, entra Uy William Power William Power tenía dineros, eh Sí, sí William Power La cripta está Cuidado, William Power todo bien Venga, venga Me va a pasar algo interesante Debería mirar hasta todo Bueno Espera, se la cojo O no Igual tienes que venir luego con una palanca y reventarlo Entonces al final sí somos Tomb Raider No, tampoco No, no, que han hecho muy bonita la madera y quieren que la veamos Hostia, los dientes Qué buf, ¿no? Está hecho con fimo blanco Eso parece una trampilla en el suelo ¡Hombre! ¿El orden? No altera el producto A ver si hay alguna cosa aquí Estará en otra tumba en el lado este La tumba de Mariloles Por fuerza bruta Por fuerza bruta Supongo que si intento entrar me dice que no Ya, sí Hay que probar Ah La puerta de la tumba está cerrada La puerta de la tumba está cerrada La puerta está cerrada Sí, sí, sí Sí, sí La puerta de la tumba En alguno Si en alguno de los libros hubiéramos visto esto Nos habríamos fijado, ¿no? Quizás tan una patada Le estamos poniendo unas ganas y una ilusión Sí Tengo yo aquí una teoría sobre en qué posición poner esto Que no tiene nada que ver con ninguna guía Venga, venga Impresiónanos a todos con tu intelecto Es muy parecido a lo que has dicho tú, así que... No me acuerdo si estoy a un lado o al otro Impresiónanos a todos con tu intelecto No me acuerdo si estoy poniendo a los bebés a quien le importa Hay cuatro opciones Estamos impresionados No era esta No era esta What just happened? Pues que es correcta y como es correcta te deja girar No, todas Ah Que no estaba muerto, no, no Que no estaba muerto, no, no Que no estaba... El papel El papel que tenemos ¿Sabes que tenemos un papel con simbolito? Pues los simbolitos son esos Que no estaba muerto, no, no Que no estaba muerto, no, no Al revés, los simbolitos de la metamorfosis Porque empieza siendo uno y acaba siendo dos Vale Que no estaba muerto, no, no En mi barrio para abrir una tumba lo que tienes que hacer es pedirle al ayuntamiento que te deje abrirla y argumentar que es de un familiar Y ya está El triángulo... De las bermudas ¿Esto? ¿Esto? No, es el ojo El triángulo es el ojo El wetjad es espiral ojo y luego ya eso será una balanza o será un pedo, no lo sabemos He oído un click Debería mirar la puerta Pensamiento, mirar la puerta La endama... Mira, yo ya paso del tema de los logros Si no tienen gracia... Uuuh... Paramos a... No, no podemos parar aquí Primero le tiene que dar el pechusque ¿Te puede dar el pechusquito un poco más rápido? Que tenemos prisa por... Bueno, que si no, nada, que no pasa nada ¿La niña? Ah, ahora Por fin nada por moverse He oído una llamada extraña desde la distancia El BNS que decía... ¿Un móvil quieres decir? Pero da igual ¿Cómo que da igual? Bueno, sí, sí Es verdad, tiene sazón Oigo voces en la distancia Se habrá sido un sueño Bueno, que sí, que lo dejamos aquí Estamos aquí Porque esto es una cripta Que tenemos que investigar Y nos va a llevar un rato ¿Ha pasado algo interesante En este último vídeo? Hemos estado por el cementerio Y hemos hecho cosas Hemos encontrado una trampilla Luego hemos encontrado otra Luego hemos encontrado otra Y luego hemos encontrado otra Si, mirad ninguna guía Todo muy espontáneo No, mirad ninguna guía Sí, sí, tienen todas las razones Somos muy listos Muy espabilos Tú has tenido una teoría estupenda Nos has admirado a todos Con tu intelecto Odio este juego Dale like y suscribirse Por favor No por, o sea Ya ni por pena ¿Cuánto le falta a este juego? ¿No nos queda mucho sitio En el tema del mapa? ¿O no sabré? No por pena Por agradecimiento Hacia este señor Que no solo hace vídeos Sufriendo él Para que no sufráis vosotros Sino que además Lo edita y lo sube Que luego editarlo Esto es un rato Porque anda que no hay que cortar O sea Hay que cortar un buen rato De ponemos esto así o así No ponlo así No Y 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 tras este vídeo ¿Cómo se hizo? Darle like Darle like y suscribir Suscribimos mucho Hasta la próxima Si no nos pegamos un tiro antes O decimos De otro juego Por Dios Hasta la vista A ver ¡Gracias! ¡Gracias!